Bueno, yo respeto todas las opiniones, pero lo que está claro es que las administraciones estamos absolutamente comprometidas e implicadas con los asuntos que conciernen al bienestar de los ceutíes y, evidentemente, el asunto de la frontera es uno de los más importantes. Yo respeto el que se nos pueda criticar, yo respeto el que se pueda considerar eso que usted acaba de decir, pero nosotros vamos a seguir con el mismo empeño de tratar de buscar soluciones y de tratar de mejorar una situación que indudablemente nos preocupa.